Este miércoles terminó por confirmarse a nivel nacional una noticia que era largamente esperada. Habrá finalmente un bono para trabajadores registrados. Claro, estamos hablando de este bono que, bueno, finalmente, como decía Juli, se definió todo el monto y demás, para cuándo, para quién es. Y se habla de esta suma de 20 mil pesos, se habla, no, ya está, justamente confirmado, 20 mil pesos que tendrá el formato de bono, es decir, que no va a ser una suma fija, o sea, que será un monto entregado por única vez, justamente para suplementar salarios de hasta 180 mil pesos. Exactamente, esto quiere decir que si cobras hasta 180 mil de bruto, no de salario de bolsillo, sino de bruto, vas a poder recibir estos 20 mil de suplemento, justamente en un mes en el cual siempre es más necesario. Porque, claro, es el mes de las fiestas, es un mes en el que también va a haber inflación. Vamos a guardar a ver qué dice el número de noviembre, finalmente, que es un dato que se está esperando, y hay que decir también que se suman 13 mil que van a recibir algunos beneficiarios del potencial trabajo. También, esa es otra medida que, conjunto con este, justamente, o al mismo tiempo de este bono, se confirmó para aquellos beneficiarios, algunos beneficiarios del plan Progresal. A ver, ¿cuándo lo cobrarían? Justamente, es la pregunta. Seguramente, seguramente va a venir con el aguinaldo. Exactamente. Cuando cobren el aguinaldo, allí también vendrá incorporado, para aquellos que ganan hasta 180 mil pesos, esta suma de 20 mil en formato bono. Recordemos que los rumores sobre la entrega de esta suma habían surgido a mediados del mes pasado, cuando el presidente estaba en su giro oficial por Indonesia, por Bali, lo había dialogado con el ministro de Economía, Sergio Massa, y después ya pasó a la órbita de trabajo con Kelly Olmos. Claro. Finalmente fue anunciado hoy, tanto por Olmos como por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y claro, falta que se oficialice a través de un decreto, pero ya es información oficial. Totalmente. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Justamente, para trabajadores formales, y este bono, el pago de este bono de 20 mil pesos, quedará en manos de las empresas, y por el rango salarial de los trabajadores que lo recibirán, atención con esto, no tendrá impacto en el pago de ganancias, donde también, justamente, tema ahí importante para no asustarse. Y hay que decir que en términos fiscales será financiado con una parte de lo recaudado con el dólar soja, recordemos, con la liquidación de un gran monto de soja en esta segunda etapa del programa instaurado por el Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa. 19.34 minutos, entonces, nosotros estamos hablando de este bono, 24 mil pesos para los trabajadores registrados.